Este fin de semana un grupo de activistas hispanos va a realizar un evento de recaudación de fondos para la creación de un centro comunitario para las personas que viven en el área de Detroit. Ah, bueno, pues el evento de este fin de semana es un evento de calabazas para la comunidad y estamos invitando a todas las personas que vengan con distancia social a diseñar sus calabazas, a pintarlas, a cortarlas, pero este evento tiene también un propósito. El propósito es también juntar fondos, todavía nos está haciendo falta un poco más. Ahorita tenemos una campaña, una fundraiser que estamos haciendo, necesitamos como 30 mil, pero ya hicimos un grant, Kresge Foundation nos dieron un grant de 90 mil. También pensamos que va a costar como 120, 130 mil para toda la fundución. Si ven a un lado, tenían que quebrar todo, el techo nuevo, todo va a ser nuevo. Todo esto va a ser cemento, va a ser un área donde podemos tener festivales, donde pueden juntarse toda la comunidad. En el evento habrá varias actividades para la comunidad. Vamos a tener subastas silenciosas, donde vamos a tener diferentes cosas que son donadas para que la gente venga y pueda ver. De hecho, algo bien importante, si a alguien le interesa, el arquitecto que está diseñando la misma casa también, se tomó el tiempo de donar dos horas, creo que son dos horas, de diseño. Él va a regalar dos horas en la subasta, por si la gente quiere y tiene ganas de diseñar algo en su casa. El arquitecto va a regalar sus horas, pueden venir a subastar por él. Vamos a tener canastas, vamos a tener diferentes artículos y sobre todo estamos aquí para que la comunidad venga y nos podamos conocer entre sí. El proyecto se va a llamar Congreso de Comunidades de Southwest Detroit Neighborhoods y tiene como adjetivo empoderar a la comunidad. Lo que queremos más es los que viven en esta área, que comienzan a emburrucarse en campañas como seguridad, campañas de educación, campañas para levantar no nomás los latinos, todas las culturas. El Congreso de Comunidades también va a integrar diversas culturas que hacen parte de Detroit. Hay muchas culturas aquí, hay una cultura polaca, polish, que han estado aquí muchos años. Queremos juntar las diferentes culturas para conocernos unos a los otros y también tener un espacio donde cuando nuevos residentes vienen, podemos nosotros no perder nuestra cultura. Y para mí, siempre he vivido aquí, tengo 60 años y aquí nací en Southwest Detroit y hay muchos lenguajes y muchas diferentes culturas que están aquí en Southwest Detroit. Esta casa es para todos, pero tenemos un Youth Council de no más latinos. Estamos en año 11 y en ese council cada año son 15 jóvenes como Michelle ha estado en este programa y es para que se metan al colegio y que salgan del colegio. Entonces, les ayudamos para que ellos en el futuro son los que van a correr esta organización. Esto ha sido el trabajo de varios jóvenes de la zona. Hemos estado trabajando desde como dos años y ahora son como dos años y creo que todos todavía no podemos creer que está pasando porque era como una idea, era una idea futuro y no sé, estamos todos emocionados que está pasando y todos los alumnos están orgullosos de los jóvenes que crearon la idea. Los organizadores del proyecto están muy agradecidos con las personas y negocios que los han apoyado. Estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad. También estamos muy agradecidos a todos los que han donado a la casa. Hay personas de la comunidad que han donado, hay negocios comunitarios que han donado. Como les estaba diciendo a Michelle, queremos darle las gracias a todas las personas que han contribuido y no se detengan, sigan contribuyendo. Vamos muy bien, ya la casa casi, casi está lista, pero ocupamos un poquito de su ayuda. Si donan 20 dólares, van a tener la oportunidad de tener su nombre o el nombre de sus hijos en una pared de la casa. Los negocios se les está pidiendo una donación de 500 dólares para que puedan tener su sello particular en la pared de la casa. Cuando venga la gente a la organización, puedan ver que su nombre va a permanecer ahí por muchos años. Entonces, como decía Michelle, los invitamos a que vengan este domingo a partir de las 2 de la tarde. En adelante hasta las 4 de la tarde vamos a tener, repetimos de nuevo, calabazas, vamos a tener diversión, juegos, va a haber snack, va a haber comida, pizzas, va a haber muchas cosas.